La Fuerza Pública trabaja de manera estratégica para poder vigilar todas las zonas de manera igualitaria. Claro, nosotros siempre y gracias a estos espacios, a estos medios, para enviarle ese mensaje a la comunidad y a las personas, muchos de los actos delictivos, cuando hablamos en términos del delito contra la propiedad, ocurren porque, digamos, la persona contribuye a eso, porque dejó la casa sola por mucho espacio, porque dejó el carro expuesto, porque dejó el teléfono expuesto en un mostrador, o sea, mucha falta de prevención. Sin embargo, digamos, en términos universales no hay un lugar que sea estrictamente seguro, ¿verdad? El título regional, nosotros tenemos algunos lugares que ya sabemos que, por ejemplo, aquí se le ha bautizado la zona roja, un sector aquí, por ejemplo, el complejo cultural, esos bares que todo el mundo sabe, los de Chobis y la Ayuntas, que es una aglomeración de gente ya con fines no muy saludables. Esas son zonas que hay que tener mayor cuidado y, en fin, nosotros estamos brindándoles, estamos sosteniendo esas zonas. Las autoridades no consideran si la zona es sensible o peligrosa, sino si hay una cantidad considerable de gente reunida por algún acontecimiento o evento específico. Cuando hay aglomeración de personas es cuando se despliegan más oficiales o se le presta vigilancia especial a esa zona determinada. El comandante Álvarez hace un llamado a la ciudadanía y explica que parte de la responsabilidad recae en las personas que se exponen a la delincuencia, por ejemplo, si llevan objetos costosos o los dejan a la vista. Nosotros, como vuelvo y lo repito, eso tiene que ver con circunstancias, con hechos, digamos, zonas de mayor concentración de los fines de semana, algunos barrios que tienen un poco más de alguna pronunciación de algunos hechos, donde se les da una atención un poco más priorizada. Pero en realidad nosotros tenemos una fórmula de estructuración del recurso institucional. Eso tiene una denominación a nivel nuestro de una filosofía de plan cuadrante, es decir, de sectorizar, de manera que todos los sectores están cubiertos, por lo menos, en lo necesario. Y aquellos de mayor concentración, de mayor concentración o circulación de personas, pues se les da un trato preferencial, obviamente, con mayor recurso, orientado a las horas, orientado a los tiempos, por ahí anda el discurso. También en los casos de vacaciones, como las del fin de semana largo del primero de mayo, las personas exponen sus hogares al dejar sus casas solas, sin luz o vigilancia.